Una ola de frío provocó una fuerte nevada en la región montañosa de Sichuan, donde se encuentra el centro de investigación y protección del panda gigante de China. La base He Taoping se encuentra en una zona montañosa de alta elevación y la temperatura es muy baja durante todo el año. Los cachorros siguen principalmente a sus madres para aprender las habilidades de supervivencia al aire libre. Además, estos animales pueden resistir el frío sin problemas. Al panda normalmente le gusta el clima frío, así que cuando nieva, los pandas se emocionan y se alegran. Muchas veces juegan en la nieve y también en los árboles para relajarse. La base He Taoping tiene un ambiente similar al medio silvestre. Luego de que las crías completan su primera etapa de prácticas, se les permite salir al medio natural. Además, con el fin de practicar el instinto de aversión al riesgo de los pandas, los investigadores simularon sonidos de un oso para poner a prueba su capacidad. Con información de la oficina en Sichuan, China, Noticias Xinhua. Noticias Xinhua Y Gracias.